Bueno, tenemos hoy un invitado muy especial y es que apostamos por la nueva tecnología. Y bueno, pues todas estas cosas que nos faciliten a todo el mundo, pues tener en nuestra casa un servicio que no nos cause muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Pues por eso hoy ha venido aquí Clemente Álvarez para hablarnos de las nuevas innovaciones y tecnología. Y es que se trata de restaurar tuberías y bueno, sin casi mucho esfuerzo, pero mejor me lo va a contar porque yo tampoco lo conozco muy bien. Así que vamos a estar todo atento a lo que nos diga don Clemente para estar informado de esta técnica que ya está aquí también en España y creo que también en toda Europa. Bienvenido a este espacio televisivo don Clemente Álvarez, que es empresario y además hace muchísimas cosas. Gracias, tenéis muchas cosas que ofrecer, pero hoy específicamente vienes a hablar de esta restauración de tuberías, aunque cuando tú quieras podrás venir a hablar de otros temas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Elena. Bueno, yo he hecho una introducción, pero sí que me gustaría que lo explicaras pues más detalladamente. ¿En qué consiste esto de restaurar tuberías y que bueno, con poco esfuerzo son técnicas nuevas, avanzadas y de otros materiales que a lo mejor desconocidos a lo mejor por nosotros, por los usuarios, por todos los ciudadanos? Cuéntanos, ¿qué es lo que estás representando ahora y bueno, para toda la costa y para toda España? Efectivamente. Hoy vengo en representación a la compañía Acedura Flow España. ¿Eso es como se llama? Efectivamente, eso es España. Aunque la empresa que está dirigiendo lo que es Andalucía se llama Acedura Flow Andalucía. Es decir, no hemos pensado mucho, nos hemos vuelto, hemos puesto estos nombres. Entonces, la sede de Acedura Flow Andalucía está en Mijas, de hecho hemos cambiado las oficinas ahora recientemente y vamos a inaugurar en esta semana principios de la otra. ¿En qué consiste el servicio que ofrece Acedura Flow Andalucía? Pues muy bien, y tan sencillo como restaurar tuberías sin ocasionar ningún tipo de obras ni ruidos. Pero eso parece casi imposible. Bueno, así... Es una varita mágica, pregunto yo, Clemente. Dicho así, sí que puede parecer imposible. El método es un método que está patentado, utilizado ya desde hace 22 años en Estados Unidos con muchísimo éxito. Es decir, que está aprobado y garantizado. Entonces, viene a España a través de Acedura Flow España hace 5 años y desde hace más o menos en torno a un año entra en Andalucía. El sistema consiste fundamentalmente en tres pasos. El primer paso es... Bueno, tiene que haber un problema, lógicamente, en la tubería. Da igual que sea una vivienda, un hotel, un hospital, lo que sea. Un problema de un siniestro, de rotura... El saneamiento de una ciudad, porque según se dice en las estadísticas y tal, que ha crecido mucho la ciudad. Y que, bueno, que no se ha pensado mucho en todo lo que es el suministro, por donde tan necesario es. Entonces, eso sería importante también a la hora de pensar los ayuntamientos de cada lugar. La necesidad parte de que, por donde fluye el agua, normalmente se generan residuos de suciedad. Con lo cual, las tuberías normalmente se corroen, se oxidan, generan cal. Sobre todo en la zona esta de costa tenemos un agua muy calcánea. Efectivamente. Entonces, eso genera unos ciertos residuos y, al cabo del tiempo, se obstruyen esas tuberías, provocando una deficiencia en la presión del agua, diferentes roturas en distintos apartados y demás. Y, bueno, lo normal o el sistema tradicional que se viene haciendo hasta ahora es cuando se tiene un problema, lo normal es llamar a un fontanero que venga, que pique, que abra, que descubra, que sustituya ese tramo de tuberías o lo repare, la zona que sea, y después vuelva a tapar, vuelva a pintar, con más o menos... Que ya no encuentren losas de las que había, se tendría que tener algo, bueno, un desastre. Por ejemplo. Nosotros decimos que no tenemos competencia, porque realmente no competimos con ellos. Sí que utilizamos este nuevo sistema, esta nueva tecnología, que es a base de concentrar, digamos, tapar el sistema de tubería que lleva en una vivienda, o una vivienda o un edificio completamente, se hace una especie de bucle, automáticamente se seca la tubería a través de un compresor, un macrocompresor, que es de los más silenciosos que existen actualmente, es decir, ruidos muy poquitos. El segundo paso sería a través de agua y corindón, residuos pequeñitos de corindón. El corindón es el mineral ahora mismo, el segundo mineral más duro que existe. Se lija esa tubería, es decir, se queda limpia de cualquier tipo de impurezas. Y ya el último y la tercera etapa del proceso, y aquí es donde reside, digamos, la magia del porqué de las cosas, inyectamos una resina o nuestra resina sanitaria, que lo que hace es crear una tubería dentro de la tubería. Es decir, utilizamos la tubería antigua o vieja, deteriorada, para crear una nueva tubería. O sea, que también al mismo tiempo está reciclando el material que ya está. Y esto, bueno, mucha gente lo estará escuchando y dirá, pero bueno, eso está carísimo, esto no está al alcance de casi nadie. ¿Es así? No, no. Y además yo digo y afirmo y demuestro que ahora mismo es el sistema más barato que hay. ¿Por qué? Porque nosotros no cambiamos un tramo concreto, sino lo que hacemos es cambiamos absolutamente todas las tuberías de la vivienda. Es decir, todas las que sean sanitarias, es decir, el salimiento, efectivamente, la cocina, los aseos, etcétera, etcétera. O sea, si eso normalmente tú lo haces o lo realizas a través de un sistema tradicional, te puedo decir que el coste puede duplicar o triplicar, dependiendo de los casos. Aparte que con las molestias que conlleva del corte de agua, cortar el agua, tener personal, por muy limpios que sean, de distintos gremios, constantemente pendiente de ellos, nosotros no. Nosotros en el momento que entramos, una vivienda más o menos media de dos baños y una cocina, podemos tardar como mucho tres días, ¿no? Y lo que sí hacemos es no cortamos en un momento el agua. Eso sí, durante un tiempo determinado le vamos a decir al cliente si quiere tener agua fría o agua caliente. Uno de los tramos sí tenemos que cortar mientras lo estamos trabajando. Una vez que hemos acabado con ese tramo, pasamos al de agua caliente o viceversa y ya está. Para calefacciones también es muy, muy bueno. La tubería, una vez que está restaurada, tiene muchas ventajas, muchísimas, sí. Primero queda libre de impurezas, de todo tipo de impurezas, ya no se corroerán. La cal ya ha dado. La cal, nos olvidamos de ella porque este epoxi precisamente no deja adherir este tipo de cal. Y ahora mismo, y precisamente una noticia que ha salido ayer y antes de ayer en los medios, liberamos de la legionela. Digo esto porque ha salido una noticia a Madrid, efectivamente, y ha muerto una persona... Ha muerto muchas. Sí, pero una de ellas, la última, es el suegro de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces está hablando que parece ser que en un hospital, pero bueno, eso no lo sé exactamente lo que es. Es decir que te da esa garantía. De hecho, inicialmente el producto en Estados Unidos se creó no para restaurar tuberías, sino que el producto se creó como un producto sanitario. Aquí en España contamos con todos los certificados exigibles por el Ministerio de Consumo y Medio Ambiente. Y luego los diferentes certificados de la Comunidad Europea, así como por supuesto todos los certificados en Estados Unidos. Es decir, el trabajo está completamente garantizado, ¿no? ¿Y ya muchas casas que tienen sus tuberías restauradas con este sistema? Sí, ya te digo que en Andalucía estamos más o menos, más o menos empezando a darlo a conocer, pero en otras provincias ya hemos hecho, por ejemplo, el Hospital de Madrid, el Ibor. Hemos hecho también el Ministerio de Trabajo en Madrid. Hemos hecho también el Borne en Barcelona. Tengo un poco así por nombrar los más conocidos, pero luego ya hay miles de clientes, propietarios de chalés individuales, edificios completos de comunidades, hoteles. Los hoteles están encantados con este servicio porque no les cortamos su actividad. Es decir, vamos haciendo dos, tres, cuatro habitaciones por cada día. Con lo cual esas tres o cuatro habitaciones quedan aisladas hasta que pasamos a otro tipo de habitación. Y los clientes pueden seguir utilizando los servicios del hotel. Bueno, pues tenemos que decir dirección, página, que tengáis para más información, para ampliarla y también para contratar vuestros servicios. Pues para contratar nuestros servicios es tan sencillo como llamarnos. Ahora mismo hemos creado, vamos, tenemos un teléfono nuevo que sinceramente no podría decir, sino que sí tenemos de momento un móvil, porque como hemos cambiado las oficinas, que es el... Yo voy a decirlo, Clemente, y espacio para que puedan tomar nota a la persona interesada. Sí, 629-54-16-20. Es mi teléfono personal, quiero decir, mi teléfono de empresa, con lo cual podéis llamar y hablaréis directamente conmigo. Y luego la dirección es en Avenida Mijas, número 10, en Mijas. Desde ahí se está dando servicio a toda Andalucía. En Internet, podríamos dar la página para más ampliar la información, porque a veces el espacio no es demasiado largo. Igual se han quedado muchas preguntas atrás, por supuesto. Entonces, pues las personas que quieran preguntar o saber más también lo pueden hacer a través de esta página que va a dar Clemente. La página es muy sencilla, es aceduraflow, o sea, aceduraflow, todo junto, sí, punto es. Y luego también, donde actualizamos más los datos es en Facebook, aceduraflow Andalucía. Y ahí veréis los vídeos, hay tres o cuatro vídeos que explican exactamente el proceso de cómo se hace con imágenes. Y luego veréis artículos, opiniones de clientes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya sabéis, en Facebook, ¿no? Que antes había un dicho que decía, los que no sepas el tiempo te lo dirá, ahora los que no sabes Facebook te lo dice, ¿no? Sí, efectivamente. Y es así, así que toda esa información que nos ha dado Clemente me parece algo súper curioso y me gustaría ver cómo trabajáis, cómo hacéis este proceso. Una cosa es la teoría, a ver cómo se lleva a la práctica. Así que goce por aquí cerca e iremos un día a grabar, a ponerlo en funcionamiento para que lo vean nuestros telespectadores. Muchísimas gracias, don Clemente Álvarez, por esta nueva tecnología que nos presenta hoy aquí en San Pedro de Alcántara Televisión. Y bueno, pues cuando quieras ahí se invita a dar información de empresas y de lo que necesitemos comunicar a todos nuestros telespectadores. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.